Claro que sí maestro, esto sí lo va a poner a gozar Porque de verdad, venimos de Cali con mucho sabor Gracias a ustedes que cambiaron mi vida Llegué a Cali con mi nueva canción que ya la van a escuchar Y de verdad muy agradecido por todos ustedes que cambiaron Y de verdad, un aplauso para ustedes que lo hicieron esto posible Maestro, muchas gracias ¡Adiós! ¡Candela! ¡Uh! ¡Alegrín! ¡Hay que mirar tu calor, yo fui! ¡Sí, que sí! Tu sombra es verano al viento el sábado Ya te quité, tu serías para esta noche ¡Vinipad! ¿Y por qué te falta? ¡No te conté jamás! ¡Viviré al recortar! ¡Alegrín! Tu sombra fuiste a la noche ¡Tambla de las aguas de noche! ¡Tambla tu boquita de grana! ¡De la noche! ¡Qué misteriosa es la noche! ¡Tambla de los recuerdos de la noche! Véntale a tu boquita de gran Bella noche Otra, otra noche, otra Recuerdo que te besé Otra, otra noche, otra Ay, kiki, kiri, kiki, kiri, kiki Otra, otra noche, otra Ay, kiki, kiri, kiki, kiri, kiki Otra, otra noche, otra ¡Uuuu! ¡Temelo! ¡Perojo! ¡Suena, Pineda! ¡Uh! ¡Para ti, Billy! ¡Biena noche! ¡Qué bonito, esta noche! ¡Biena noche, un boquita de gran Bella noche ¡Aquí te traigo la verdad! ¡Aquí te traigo la verdad! ¡Aquí te traigo la verdad! ¡Véntale a tu boquita de gran ¡Bella noche! ¡Qué fascinante esta noche! ¡Qué inolvidable noche! ¡Cuándo te traigo la verdad! ¡Bella noche! ¡Uh! ¡Otra, otra noche, otra Recuerdo que te besé! ¡Otra, otra noche, otra ¡Otra, otra noche, otra! ¡Otra, otra noche, otra! ¡Ay, kiki, kiri, kiki, kiki, kiki! ¡Otra, otra noche, otra! ¡Aquí te traigo la verdad! ¡Aquí te traigo la verdad! ¡Aquí te traigo la verdad! ¡Véntale a tu boquita de gran ¡Bella noche! ¡Qué fascinante esta noche! ¡Qué inolvidable noche! ¡Cuándo te besé tu boca de gran ¡Bella noche! ¡Pero cómodo! ¡Alegría! ¡Fui! ¡Wuh! ¡Ahí! ¡Eh, pame, intro! ¡Punto aplauso! ¿Dónde está la palma para ustedes?